por este tipo de apoyo y también manifestarle que yo siempre me he considerado como lo que soy, una simple servidora pública, como un maestro, como un mensajero, como cualquier persona. He tenido circunstancias difíciles, las he sobrellevado sin dejar la dignidad perdida en el camino. Les agradezco mucho su apoyo y no creo que las personas que están en ese lado planificando y diciendo y augurando cosas vayan a tener éxito, porque ustedes son una muestra de lo que puede ser el apoyo de una ciudadanía. Si tocan a Miriam, no tocan a Miriam. Manistrada, ¿han podido determinar ustedes de dónde vienen estas amenazas? Esa es una cuestión que debe llevarse con discreción, porque tampoco le vamos a avisar. Estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro. Pero por lo tanto, 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 ¿en qué se trató? Ya que yo les dije. ¿En qué consistía la amenazada magistrada? ¿Qué le han dicho por esa llamada telefónica, magistrada? ¿No se han continuado? Eso yo no se lo, yo no, yo no le voy a relatar eso ahora. Pero lo que a mí me afectó fue alguien que me mandó un mensaje por WhatsApp diciéndome que si le tocaban a su gente, no sé quiénes son su gente en las cárceles, eso se iba a resolver con sangre y que no era la mía. El que escribía, lo dijo a sí mismo, yo le puedo mandar a matar a su hijo. Bueno, muchísimas gracias. Siente temor usted, magistrada. Gracias, magistrada.